Después de no tener actividad en liga desde el 24 de septiembre ante América, Toluca femenil afina detalles para medirse a la máquina. Sin acciones en la última fecha, las de Juan Carlos Mendoza han caído a la tercera posición del sector 1 con 21 puntos, dos por debajo de las líderes Pachuca pero con un cotejo menos. Escarlatas que recuperan poco a poco a jugadoras como Yamilé Franco pero que cuentan con ausencias todavía importantes como la delantera Natalia Mauleón para confrontar al último lugar de la tabla. La defensora Dirce Delgado comentó a los medios de comunicación que el receso ha ayudado al equipo manteniendo algunos compromisos y argumentó que las azules serán un equipo peligroso por tener hambre de ganar pero el orden de las choriceras será fundamental para obtener los tres puntos. La actividad para el equipo continúa, los partidos amistosos, los interescuadras que tenemos con gente del club nos sirve para reflexionar, incluso para reforzar aquellas áreas en las que todavía nos falta ser un poco mejores. El hecho de que nosotros hayamos tenido un partido contra un equipo varonil nos hace también ver que podemos mejorar aún más y repito, no más que días de recesos, justamente nada más en la liga. Para nosotros la actividad continuaba, lo tiene, creo que este equipo desde las temporadas pasadas no ha terminado de consolidarse y tiene cada una de sus jugadoras hambre de ganar. Sin embargo, repito, nosotros como equipo somos mucho mejor, esperamos que sea un rival, como tú lo dices, con muchas ganas de querer ganar, pero a nosotros nos ha beneficiado nuestro orden, nuestro trabajo justamente en equipo, lo que carecen ellas. Entonces, quizás es un equipo con mucha garra, entrega, pero que a final de cuentas, si no mantienen lo que nosotros tenemos como arma, nos va a beneficiar. El estratega Juan Carlos Mendoza indicó que a pesar de los descansos, las diablitas están fortalecidas con un gran balance. Bueno, el equipo se encuentra bien, a pesar del descanso de casi tres semanas que se dieron por la fecha FIFA y nos tocó descansar, el equipo se encuentra ya también ansioso de querer salir a competencia. Vio a mi grupo bien, fortalecido, nos dio la pauta para poder trabajar y mejorar, seguir mejorando en los errores que hemos caído, pero bien, mentalizados bien. Nosotros hicimos un pequeño balance del cuerpo técnico sobre hace un año, en el entorno anterior, cómo estábamos a estas alturas. La verdad es que llevamos un mejor porcentaje de puntos. En el torneo anterior terminamos con 29 puntos, ahorita tenemos 21 y todavía faltan 18 por disputarse. Creo que va a ser importante nosotros cerrar bien el torneo. Mendoza sabe que el rival no será sencillo y con ausencias las rojas que deben de cuidar para el cierre del torneo. Ahorita la visita a Cruz Azul, pues es una visita que tiene un papel. Se puede decir fácil, pero no es nada fácil, porque es un rival elegido de puntos, un rival peligroso. La verdad, soy sincero, siento que Cruz Azul, como equipo, no se le han dado resultados, es cuestión de tiempo, pero es buen equipo. Tiene muy buenas jugadoras, están ansiosos de puntos y eso los hace más peligrosos. Sí recuperamos a Yamilé, pero también tenemos otras ausencias. En el caso de Natalia, que está en Florida, en mi gira para el Mundial. En el caso de Yvonne May, de Saharu, pues tiene ahí una pequeña lesión en la rodilla y te va a estar todavía de dos a tres partidos. Nosotros, en receso, sí tenemos que cuidarla porque queremos que esté bien para el cierre del torneo y sobre todo para la liguilla. Entonces, sí son lugares que tienen que ocupar jugadoras. También la media no son bienes cosas, ¿no? Y que están esperando una oportunidad. Toluca femenil visitará Cruz Azul este viernes 12 de octubre a las 4 de la tarde en el Estadio 10 de Diciembre. Con edición de René Oros para nuestro Mundo Deportes. Miguel Rueda.